Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 10 de diciembre de 2023. Tema Dios preservador del hombre Texto de oro Salmos Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Lectura alternada, Salmos Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Lección Sermón Leeré de la Biblia Éxodo Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Salmos Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá ponerme ese en el desierto? Por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Oseas Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuelve a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Proverbios Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, porque Jehová será tu confianza. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Salmos Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Juan Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneceré en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro del texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Oigamos pues la conclusión de todo el asunto. Ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre a su imagen y semejanza. El amor divino es infinito, por lo tanto, todo lo que realmente existe está en Dios, emana de él y manifiesta su amor. ¿Estás morando en la creencia de que la mente está en la materia y que el mal es mente, o estás en la fe viviente de que no hay ni puede haber más de un Dios y guardas su mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mí es espíritu. Por lo tanto, el mandato significa esto. No tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor que no sea espiritual. La segunda es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debiera entenderse a fondo que todos los hombres tienen una sola mente, un solo Dios y Padre, una sola vida, verdad y amor. El género humano se perfeccionará en la medida en que se evidencie ese hecho. Cesarán las guerras y se establecerá la verdadera hermandad del hombre. No teniendo otros dioses, no recurriendo a ninguna otra, sino a la únicamente perfecta para que le guíe, el hombre es la semejanza de Dios puro y eterno, y tiene esa mente que estaba también en Cristo. El maestro dijo, Nadie viene al Padre, el principio divino del ser, sino por mí, el Cristo, la vida, la verdad, el amor. Pues Cristo dice, yo soy el camino. Desde el comienzo hasta el fin, la causalidad física fue rechazada por ese hombre original, Jesús. Él sabía que el principio divino, el amor, crea y gobierna todo lo que es real. En la lengua sajona, como en otras veinte lenguas, el término bien se usa para denominar a Dios. Las Escrituras declaran que todo lo que Dios ha hecho es bueno, semejante a Él, bueno en principio y en idea. Por lo tanto, el universo espiritual es bueno y refleja a Dios como Él es. Los pensamientos de Dios son perfectos y eternos, son sustancia y vida. Los pensamientos materiales y temporales son humanos y entrañan error. Y puesto que Dios, el Espíritu, es la causa única, carecen de causa divina. Lo temporal y lo material no son, pues, creaciones del Espíritu. No son sino las contrahechuras de lo espiritual y lo eterno. Hay un solo Espíritu. El hombre jamás es Dios, pero el hombre espiritual, creado a semejanza de Dios, refleja a Dios. En ese reflejo científico, el ego y el Padre son inseparables. La mente divina mantiene todas las identidades, desde una brisna de hierba hasta una estrella, distintas y eternas. Toda función del hombre real está gobernada por la mente divina. La mente humana no tiene poder para matar o sanar y no tiene dominio sobre el hombre de Dios. La mente divina que creó al hombre mantiene su propia imagen y semejanza. La mente humana se opone a Dios y hay que despojarla, como declara San Pablo. Todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea, y en esa mente todo el ser se halla armonioso y eterno. El camino recto y estrecho consiste en ver y reconocer ese hecho, ceder a ese poder y seguir las indicaciones de la verdad. No es una especie de infidelidad creer que una obra tan grande como la del Mesías fue hecha en beneficio propio o en el de Dios, quien no necesitaba la ayuda del ejemplo de Jesús para preservar la armonía eterna, pero los mortales sí necesitaban esa ayuda y Jesús les señaló el camino. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. Jesús presentó el ideal de Dios mejor de lo que podría haberlo hecho cualquier hombre cuyo origen fuera menos espiritual. Por su obediencia a Dios demostró más espiritualmente que todos los demás el principio del ser. De ahí la fuerza de su amonestación. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aunque demostraba su dominio sobre el pecado y la enfermedad, el gran maestro de ningún modo eximió a los demás de que por sí mismos dieran las pruebas indispensables de piedad. Trabajó para guiarles a fin de que pudiesen demostrar ese poder como él lo demostró y comprender el principio divino de ese poder. Una fe sin reservas en el maestro y todo el amor emotivo que podamos dedicarle jamás nos harán por sí solos sus imitadores. Tenemos que hacer lo que él hizo. De lo contrario no estamos aprovechando las grandes bendiciones que el trabajo y el sufrimiento de nuestro maestro nos otorgaron. La divinidad del Cristo se manifestó en la humanidad de Jesús. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, oración que se expresa en paciencia, humildad, amor y buenas obras. Guardar los mandamientos de nuestro maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa para con él y lo único digno de evidenciar nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. El culto externo no es suficiente de por sí para expresar gratitud leal y sincera, ya que él ha dicho si me amáis guardad mis mandamientos. El esfuerzo constante por ser siempre buenos es oración incesante. Sus motivos se manifiestan en las bendiciones que traen, bendiciones que, aun cuando no sean reconocidas con palabras audibles, atestiguan que somos dignos de participar del amor. Mi esperanza cansada trata de ver la realización de ese día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo, en que comprenderá la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Las promesas se cumplirán. La hora de la reaparición de la curación divina se presenta en todo tiempo y quienquiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina bebe ahora de la copa del Cristo y es dotado del Espíritu y del poder de la curación cristiana. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga. se no por la ley Gracias por ver el video.